Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, les habla Paul Leiva, el artista del trading. Hoy estamos lunes 5 de octubre en la noche. Tenemos un total de 100k ganados durante todo este 2020 con la plantilla millonaria, habiendo empezado en enero 2020. Los que quieren ingresar a los cursos, 26 de octubre arrancamos, o también el sistema Zulutrade. La plantilla tenemos 20 copias que se actualiza en el broker. Vamos a ver el mercado. Actualmente tuvimos una subida en el oro. Este martes el presidente de la Fed, Powell, va a hablar. Obviamente que va a generar volatilidad. Vemos como el oro ha subido. Vamos a ver si se fortalece el dólar. Este martes tenemos a un euro muy fuerte, tal como lo ven en punta. Noticias que no favorecían al dólar, pero cuando Powell hable puede haber un cambio brusco. Y normalmente suele fortalecer el dólar, ese tipo de noticias. La libra, también tal como lo estamos viendo, el lunes es día 5, está el cista. Esto puede continuar por el despliegue semanal que han abierto. Y también vamos a ver acá el Nasdaq completamente al cista, en gráfico de semanas. Lo que le da una ponderación al alza para el día martes. Y tenemos a un petróleo también que está al cista subiendo desde la zona de pisos. Este es el escenario para noticias que van a llegar desde la parte americana, con lo Powell hable. Así estamos trabajando. Si no tienes experiencia, puedes ir a Zulutrade, sistema copiar en automático y rentabilizar tu dinero. Cualquier pregunta por el Messenger o el Telegram.